Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos vamos a ver algunos nombres de lugares y sitios Lugares en árabe es y sitios Tenemos primero la casa, la casa en árabe tiene tres significados La primera es bait, bait Y la segunda es manzel, manzel Y el tercero es dor, dor Entonces casa es beyt o manzel o dor Chacca, 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 apartamento Amara, edificio Caccer, palacio Caccer, palacio Caccer, chaccer, 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 calle Escuela Máctaba, 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 bíblioteca Naadí, naadí, clúb Máláb, málláb, málláb Bátio de recreo Motánazza, motánazza Barque Barque Ha donna, ha donna Viveró Rauza, ro- méda Rau-za, reais jardín de infancia masjid masjid mezquita canisa canisa iglesia maghsala 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 lavandería mahal hilaqa aquí son dos palabras mahal hilaqa hilaqa mahal hilaqa pelucaria maghbaz 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 panadería saydalía saydalía farmasya farmasya finca o granja madina madina ciudad masjid masjfa 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 ospital mahal 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 Ristorante Bacala Almasin Suc Mercado Jamiya 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 Universidad Mahahad Mahahad Instituto Mas-rah 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 Teatro Sinema Sinema Mas-ref 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 Banco Mah-kama 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 Tribunal Shereka 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 Empresa Mu-as-sa-sa Mu-as-sa-sa Institución Naka-ba 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 Sindicado Assuq Al-mali Assuq Al-mali Assuq Dos palabras Assuq Al-mali Mercado De valores Dos palabras Mer-eb Assayarat Dos palabras También Mer-eb Assayarat Garaje Claro Garaje De carros Assayarat En árabe Significa Carros Mantiqa Sinaiya Mantiqa Sinaiya Dos palabras Mantiqa Sinaiya Área Industrial Comisaria Comisaria Maktab Al-barid Dos palabras También Maktab Al-barid Maktab Al-barid Maktab Al-barid Al-barid Oficina de correos Safa-ra 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 En bahá Cun-suliyya 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 Maktar Al-hukouma Dos palabras Maktar Mácar... Alhukouma... Mácar alhukouma... Casa de goberno... Mútexaf... Mútexaf... Múzeo... Hádiqat... Alháyauánaát... Dos palabras... Hádiqat... Alháyauánaát... Hádiqat... Alháyauánaát... Zoológico... Mácar... 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 Aeropuerto... Márfa... 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 Puerto... Múhá...fáða... Múháfáða... Múhá...fáða... Provencia... Á...síme... 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 Capital... Dáulá... 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 Estado o país... Á...síme... 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 La Sistema Solar Darbittabana Dos palabras también Darbittabana Darbittabana Vía Láctea Magarra Magarra Galáxia Y por último El Cáon El Cáon El Universo Eso fue todo por hoy amigos En la próxima Nos vamos a ver Los medios de transporte Shukran Wa Ilalikaa